Metromole y Multiplaza tienen un lugar para tu hogar, Stevens Decor. Si aún no conoces nuestro departamento de hogar y mueblería, no esperes más, porque han llegado muebles y artículos espectaculares para convertir tu hogar en el ambiente ideal. Cada espacio se llenará de vida con nuestra nueva colección de recámaras, salas y comedores. Pero si de decorar se trata, déjate encantar por nuestra amplia colección de adornos para el baño, detalles para tu cuarto y además tenemos la mayor variedad de productos y utensilios para tu cocina. Te invitamos a conocer nuestra nueva colección en Stevens Decor, Metromole y Multiplaza.